hey qué tal amigos espero se encuentren muy pero muy bien sean bienvenidos a este canal en este vídeo les traigo un poco de la historia del tractor además de algunas tareas que desempeña en la actualidad y también tuve la oportunidad de platicar con una persona que se dedica a la labor de tractorista y el cual me explicó algunas cosas que son muy importantes antes de utilizar un tractor y bueno sin más ni menos vamos a comenzar actualmente en la agricultura todos conocemos lo que viene siendo un tractor y algunas de las tareas que desempeñan y claro sabemos que es de suma importancia para un agricultor tener una maquinaria agrícola como lo es el tractor entonces pero todo esto cuál es el origen del tractor todo esto se remonta a cientos de años en la antigüedad durante milenios el ser humano ha trabajado la tierra con herramientas manuales que requerían la fuerza de una persona o un animal para actividades como lo era arar la tierra sembrar y cosechar estos eran esfuerzos arduos a una pequeña escala para la poca provisión y subsistencia del campesino eran más duros cuando el agricultor tenía que proveer a la sociedad y cultivar en terrenos extensos ya fueran secos o embarrados a todo esto nace una necesidad como ser humano de tener una herramienta que facilitara las cosas y el trabajo del campo con la llegada de la máquina de vapor en el año de 1776 los ingenieros estaban buscándole aplicaciones en todos los aspectos y por supuesto que el sector agrario no iba a ser una excepción y bueno es allí hasta el año de 1892 cuando el ingeniero john freilich construye el primer tractor con un motor de combustión interna pero sin embargo sólo vende dos todos los carros todo motor ahorita vas a ver en tal nivel que tu nivel de aceite de en la franjita aquí dice nivel aquí está el nivel cuando el aceite te de ahí está perfecto el tercer paso cheque si tiene agua 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 lo tocas está lleno está lleno incluso si tiene de más se tira por aquí es un desode y la tira de hecho cuando se calienta siempre tira un poco tira porque como se hiciera hierve no si es que anda muy calientote ok podríamos al tercer cuarto paso mirar que traiga diésel aquí está el tanque puedes mirar con la vista o puedes mirar la aguja acá la aguja ahí está la aguja del diésel si ves cual es la del tanque aquella o esta es esta órale pero esa esa nada más marca si le abres la llave ok yo le pongo este lazito porque a veces me quiere estirarse a brúfalo si ya se sale mira a ver si se mueve la aguja del diésel no movió no subió nada debo ir hacia allá no? si no, no subió anda muy bajo no, no marca mucho pero si marca ok ahora el otro paso es pongas estas palancas en neutral sabes que es neutral? si no velocidad esto es asegúrate de que lo tengas casi enfrenado por algún accidente con los pies pero aquí se hace manual por si estas abajo y por lo regular todo el tiempo casi prepárate con los frenos y los el clutch y el freno ok ok apaga este encendido es electrónico hay standard que tienen ahogador un ahogador como es diésel ok un ahogador es un batería pero te apagan con la llave como es eléctrico este viene siendo un dual para que trabajes este se metes adelante y traes un paso pero de tortuga de lento de lento pues según metas acá segundo, tercero, cuarto ok es que hay trabajos que no puedes andar tan recio ok puedes meterle en cuarta pero lo traes hasta forzado patinando cuando es trabajo rudo ya para carretera lo bajas hasta abajo y rápido dale lo que quieras dale no corre en recio pero tampoco es es peligroso que lo aceleres a lo que va ok trae las pistones el manejar es fácil lo difícil es trabajarlo jajaja saber hacer las cosas exactamente el sistema hidráulico y mantener el hidráulico en este es el hidráulico caja de válvula con este subes ajá con este subes la rastra hay elementos que trabajan con gato ok esta viene haciendo la toma de fuerza para que trabaje la esta es esta es la toma de fuerza pegas aquí tu empacadora metes esta palanca que te digo amarilla y empieza a girar lo mismo la desvaradora trabaja con esto ok este es el que le da el impulso o sea como el poder es de la atracción de la y este es el sistema hidráulico hidráulico ajá ajá la palanca y la tele digital ok y detallitos aquí viene haciendo la al checar el aceite del hidráulico ajá siempre ya cuando te ande que dices que ya te vaya checalo si ya no pintas aquí nada ya no traes aquí dice full significa lleno ajá y si ya tientas poquito ponle porque chingas el hidráulico adentro si 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 no funciona y bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado mucho y te haya servido mucho ya sabes que si te gusta este contenido no olvides regalarnos tu like comentar y suscribirte nos vemos hasta la próxima nos vemos hasta la próxima y 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